Mechas colosales, piratas espaciales, naves intergalácticas en forma de dragón, así es, estrategas. El nuevo set de TFT al fin llegó a la convergencia. Si ya jugaste tus primeras partidas, te habrás dado cuenta de que el parche 10.6 es tan gigante como el mismísimo Big Bang. Entre supernovas y hoyos negros, cada segundo cuenta y no siempre hay tiempo de revisar un manual enciclopédico de cambios, para eso están las notas del parche. Así que aquí te damos el top 10 de novedades de TFT Galaxias para ascender desde ya de simple estratega a Emperador Interestelar. No podíamos lanzar un fabuloso set nuevo sin implementar algunas mejoras que hacían falta en el cliente. Desde una visualización más clara de las misiones y de tu progreso para los pases de temporada, hasta la optimización de la interfaz y la inclusión de una sección de noticias y nuevo contenido desbloqueable. Ahora será más fácil enterarte de todas las novedades. Con un nuevo set llega también una nueva temporada de clasificatorias. Hemos reiniciado el rango de todos, así que si es la primera vez que incursionas en las rank de TFT, aprovecha este borrón y cuenta nueva para comenzar tu ascenso legendario. Y para que puedas escalar a tu propio ritmo, tu rango ya no descenderá por inactividad cuando estás por debajo de maestro. Además, si eres de los pocos que juegan en las grandes ligas, también será imposible descender de maestro por inactividad una vez que alcanzas esa división. Aunque en el espacio hace sentido desplazarse a la velocidad de la luz, en el tablero de juego no. En esta versión disminuimos la velocidad de movimiento de todos los campeones, lo que podría dar una ligera ventaja a quienes tienen ataques a distancia o desplazamientos súbitos. Para compensar a los campeones cuerpo a cuerpo, ahora estos comienzan a moverse un poco antes que el resto al inicio del combate. Esto evitará que tomen rutas ineficientes o que se queden inmóviles sin saber a quién atacar. Y despídete del caiteo. En lugar de corretear a una sola presa por toda la convergencia, si tu adversario se mueve fuera de rango, solo lo perseguirás a un máximo de un hex de distancia. Si se aleja más que eso, buscarás hacer papilla a un nuevo enemigo cercano. Lo sabemos, hay demasiadas cosas nuevas a las cuales acostumbrarse. No te estreses estratega. Respira profundo y aprovecha unos segundos extra en cada ronda de planeación para tomar mejores decisiones. Considera que esto solo aplicará para este parche de introducción, pero regresaremos a la duración normal en la versión 10.7. Prepárate para llenar tus bolsillos, pues aumentamos la cantidad de oro que obtienes de forma pasiva en las distintas rondas, así como la cantidad de oro que conceden las rachas. Toma en cuenta que recibieras el oro acumulado por rachas hasta las rondas de PBR, así que procura conservar esa cadenita de victorias o derrotas. Este oro extra puede hacer la diferencia para subir de nivel más rápido y llegar primero a composiciones de 8 o 9 unidades, o bien para armarte con esos campeones de 3 estrellas que arrasarán con el rival. ¡Gástalo sabiamente! Este set nos coloca en medio de una guerra intergaláctica sin cuartel. Para sentir que cada decisión en cuenta, incrementamos el daño base que infliges al ganar tu ronda, así que olvídate de las partidas eternas o de las estrategias que dependen fuertemente de las rachas de derrotas. También estandarizamos el daño adicional. En lugar de variar de acuerdo con el número de estrellas de los campeones sobrevivientes, ahora todos los campeones que queden en pie agregarán 1 de daño sin importar su nivel. Esto evitará efectos de bola de nieve indeseables y hará que la duración de los juegos sea más uniforme. Queremos que el carrusel se sienta más estratégico. Tus selecciones importarán más que nunca. Antes era común elegir unidades al azar y simplemente venderlas para comprar lo que en verdad necesitabas. En esta versión el primer carrusel contiene únicamente campeones de costo 1, por lo que dejarán de ser una simple alcancía y ahora tendrás que priorizar y elegir tu unidad a conciencia, dependiendo de las composiciones que armarás. También agregamos muchas más combinaciones de objetos en los carruseles y si la suerte te acompaña, podrías encontrarte objetos completos incluso antes del quinto carrusel. Y para regocijo de todos los manatis espaciales, la espátula hace su regreso a las rondas de carrusel, aunque con una probabilidad ligeramente menor que antes. Aprovecha esta gran oportunidad para dar atributos nuevos a un campeón o buscar completar una fuerza de la naturaleza. La Academia Estelar tiene nuevos cadetes listos para acompañarte en tus aventuras intergalácticas, con variantes super divertidas y animaciones nunca antes vistas, estas nuevas mini leyendas son de otro planeta. Navegando sin preocupaciones por el espacio sideral, Faust Estelar es un gentil y glotón gigante al que le encanta almorzar asteroides y cometas, pero cuídate del canto de esta ballena, pues cualquier despistado quedará atrapado en el vorazo yo negro que esconde entre sus fauces. Con un indomable espíritu guerrero, Abby es mucho más que un simple escudero. Con una puntiaguda espada estelar, este generalito enmascarado está listo para rebanar planetas y enemigos por igual. ¿Sabías que los pulpos espaciales tienen seis tentáculos en lugar de ocho? Si no me crees conoce a Pulpy, una escurridiza criatura astral que salta tímidamente de dimensión en dimensión. Su pegajosa melodía será lo último que escuchen tus adversarios antes de ahogarlos en una nube de tinta estelar. Recuerda que también podrás elegir entre un nuevo conjunto de arenas inspiradas en la temática espacial y novedosos cosméticos como los Kabooms, la mejor forma para alardear con tu mini leyenda cada vez que aniquilas a tus oponentes. No nos daría tiempo para cubrir todos los cambios de objetos existentes, pero hay un par que vale la pena destacar. El morelonomicon y la mejora roja reciben una importante mejora a su porcentaje de daño, mientras que disminuye el porcentaje de reducción de curación. A pesar de este último nerf, al ser los únicos objetos con el efecto de heridas graves, seguirán siendo una herramienta fundamental para enfrentar composiciones que dependen de la curación, como los celestiales o campeones que equipen objetos de robo de vida. También hay nuevos objetos con efectos inéditos que te harán replantear tus estrategias. Al otorgar maná a los aliados adyacentes cada vez que lanzas un hechizo, el cáliz de favor se convierte en una excelente alternativa para objetos de maná individual, como el Abrazo de Serafín. Otorgar el beneficio a todo un grupo multiplicará la efectividad de composiciones como los Hechiceros y Artificieros. El viejo Guantelete del Hijo del Hielo se convierte en el innovador Manto de Quietud, que aumenta el maná máximo de los enemigos alcanzados. De forma similar al Céfiro, para sacarle jugo a este objeto deberás planear muy bien tu posicionamiento, de lo contrario terminarás desperdiciando su enorme potencial cuando no logres aplicar el efecto a los enemigos adecuados. Finalmente nos despedimos de la Hidra Titánica para darle la bienvenida a un antiguo conocido del universo de League of Legends, el Portal CC Rot. Este objeto es el señuelo ideal que comprará valiosos segundos mientras tus acarreadores destruyen al rival desde la retaguardia. Cuando su portador muere invoca a un engendro del vacío que provoca a todos los enemigos cercanos. Los puntos de vida de este engendro escalan con el nivel del portador, por lo que el Portal CC Rot es ideal para fortalecer tus líneas frontales, especialmente con campeones que son fáciles de subir a nivel 3. Sin duda lo que más disfrutarás en este nuevo set es descubrir las fortalezas y debilidades de todas las nuevas clases y orígenes. Hace poco publicamos un video donde te explicamos cada sinergia con detalle, así que en lugar de repetirte la lista nuevamente, aquí destacamos algunas composiciones con las que podrías comenzar a experimentar. ¿Quién diría que los magos se llevan bien con los robots colosales? Al ser composiciones con poca resistencia, los hechiceros carecen de una línea frontal que los proteja. Para eso los pilotos mechas se pintan solos. Al fundirse en un mega coloso con más puntos de vida que estrellas en el firmamento, mantendrán ocupadas a las unidades enemigas mientras tus maguitos descargan toda su furia arcana. Pero ojo con los infiltradores, que encontrarán la manera de llegar a la retaguardia y desbaratar tu plan ingenioso. Otra composición que está dando de qué hablar es la de pistoleros y peleadores. El concepto es similar al anterior, una línea frontal llena de esponjas de daño que darán tiempo a que tu retaguardia libera su tormenta de plomo. Si bien el daño de los pistoleros no es tan explosivo como el de los hechiceros, tiene la ventaja de ser consistente y confiable. No dejes de experimentar con los piratas espaciales que al derrotar a una unidad enemiga obtienen oro o hasta un objeto si corres con suerte en sus sinergias más avanzadas. O quizá lo tuyo serán los cronos, que a pesar de ser un origen mayor, sus campeones comparten otros rasgos que te permitirán diversificar y combinarlos con todo tipo de sinergias. Además la velocidad de ataque que otorgan no le cae mal a nadie. ¿Con qué otras combinaciones y sinergias has estado rompiéndola? ¡Guau! Ahora sí que nos fuimos de largo en este actualizando. Lo más increíble es que apenas tocamos la superficie de TFT Galaxias. Y lo mejor es que tú serás quien descubra las estrategias que aún nadie ha imaginado. ¿Qué esperas para reclutar a tu pulpito estelar o a tu ballena a tragar planetas y demostrar quién es el verdadero mandamás del universo? Enciende tus propulsores, ingresa tus coordenadas estelares y nos vemos en la próxima galaxia.